6 y 9 de la tarde, tarde-noche, el perminto está bastante fuerte, por momentos trae bastante humedad, bastante chisposo de humedad, bastante chisposo de agua. Una vista panorámica impresionante de la bajada barata, de la floresta. El océano abajo, y la vista del océano Pacífico, del mar. Este tipo de evento me hace acordar a cuando hubo la noche en blanco hace 8 años, si no me equivoco. Más que seguro que hace 8 años. También hubo un evento en todo el malecón Balta. Fue impresionante ese evento. En la noche en blanco, justamente desde el inicio del malecón Balta, a la altura, hubo un poquito más adelante hasta acá, a esta altura. Gracias. 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 Gracias.